¡Yo estuvo con Carlos Soria! Así despedían a la Expedición BBVA las chicas de la Selección Española de Hockey y Hielo en su camino hacia el Mundial de Islandia. La aventura del Canchenjunga arrancaba de manera especial. Las expectativas son muy positivas y así lo transmitía Carlos Soria. Lo más importante es tener ganas de ir a hacer lo que vas a hacer. Lo demás sale solo y luego verdaderamente la suerte también es importante puedes hacer las cosas muy bien y tener problemas porque es muy complejo todo lo que tiene que coincidir para llegar a la cumbre, pero este año va a coincidir. Normalmente, que esto nunca es seguro, la fecha de subir a la cumbre suele ser a partir del 10 hasta el 20, veintitantos de mayo. Esperemos que esos días, algunos días fantásticos y vayamos a la cumbre. Fueron momentos de reencuentros. ¿Qué pasa, macho? De preparativos de última hora. De presumir de los nuevos materiales de viaje. De mensajes y despedidas familiares. Con la esperanza por bandera, muchos amigos quisieron mandar en persona su último mensaje de ánimo y apoyo a Carlos Soria y la expedición BBVA, que tras varias horas de viaje ya está en Katmandú. La cordillera del Himalaya les recibía desde el avión donde Carlos Soria soñaba con la cumbre de este 8.000. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenido a Katmandú. Justo llegamos a un aeropuerto internacional internacional. El tiempo local es de 20 minutos más de la hora de 11 de la mañana. Y la temperatura de la otra es de 14 grados. Los preparativos para el Kanchenjunga ya están en marcha. ¿Estás muy bien? Bien, bien.